Andamos sin hablar Cubriéndonos la mirada Difícil reaccionar y salir de este lugar Buscamos olvidar Usando la indiferencia Cuando algo que anda mal es solo algo que hay quien más Cuando la inseguridad Cumbre nuestra voluntad Cuando la conformidad Un estereotipo mal En un mundo encuentro miedo Personamos o perdemos En un hoyo encuentro mal Que tienes que expresar Observamos actuar Al crimen organizado Y la ley y el orden son un adorno en un bar Intentas reclamar Habla autos a burocracia Mientras la justicia defiende a quien hace el mal Cuando la inseguridad Cumbre nuestra voluntad Cuando la conformidad Mientras la coche es un cuare Puedo decirles una cosa que no fue vivida por más caer Es imposible que la gente quiera que no toque un rojo Ya que diga lo que está robusta y calcular También se indica que teme a quien hace el mal La coche es un mare La coche es un mare Concha es un mare Concha es un mare Deja de un solo guato que se quede ahorita sin pacha Deja de un saludo que se quede ahorita sin pacha Deja de un saludo que ha cambiado y todo el toque Deja de que diga lo que está robusta y calcular Que también se indica que teme a quien hace el mal La coche es un mare No, no quiero nada, no Eres un ángel y en tu casa hay una cierra en mi cama No, no quiero nada, no No voy a amarrarme y contigo Para que quedarme, oh No, 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 no Ya soy harto de oír tu voz Diciéndole a todos que mueres por mi amor Cuando sabemos que no es así Que te lo pasas de cama en cama Buscando amor Por eso No, no quiero nada, no Eres un ángel y en tu casa hay una cierra en mi cama No, no quiero nada, no Le congénero Hay un ángel y se salió Hoy hay un mu Yoshin No, no quiero nada, no quiero nada, no rastreo Le aquí Voy estirando rock en mi lima maldita Ya no tengo amor ni tampoco ganas Como perro volador, como perro traqueador Pagabundeo y babeo en la ciudad Anoto frases en mi brazo, en mis manos y en mi pecho Donde fui y me dio Y en su cuerpo me alquiló Que pensé, que sabía, que pasó Dime tú, prostituto Y adoro Pero hoy voy a matar a mis fantasmas Porque tengo que el corazón siempre resucitar Como el buen Arturo, o el cariño Arturo No vaya a ser que me olvide de amar He jodido ser hijo único Y no hacer nada me asusta mucho En la esquina suena un rock, es el rock liberado Por favor, dame más tragos Hoy mi corazón baila al desquiciar Esta noche cruel es Jala un cuervo Esta noche Estoy solo elevante Estoy solo elevante Estoy solo elevando a ver Esta noche Esto es mierda de verdad Esto es mierda de numeras Esto es mierda por televisión Esto te va a dejar Esto es mierda en tu vida Esto es mierda por hipólicas Esto es mierda en televisión Esto te va a dejar Luego Nunca confíen Se van a bajar Nunca confíen Se van a bajar Hay muchas personas Aquí en este mundo Por detenciones Nunca confíen Estima Me enamoré en tus calles Y aquí en la esquina Y aquí en el oído lucho Hay de veneno En la esquina de Quintalcámana Marcha de los cuatro suyos Este listo Voy a mear Estoy listo Voy a joder No me mires Nátale así Porque esta noche ¡Irka! ¡Abre las piernas! Voy a penetrarte ¡Abre las piernas! ¡Irka! La querubín La mejor oportunidad Para que te puedas presentar Para que puedas Salga el corazón Querubín se encuentra En esta noche Muy excitado De todas maneras Muy excitado Esta querubín Es la única forma De sanar al mundo Recuerda Esta noche Querubín Bueno Ya Estamos esperando Ya A Jack le dicen Media hora Por si acaso ¿Por qué? La frase le dicen Medio Beru Nomás Pura zapa También También ¡Teei! ¡Teei! ¡Me lo me lo! ¡Teei! ¡Gracias!